Decirle mucho, lo que hay que decirle es, por lo menos, mira, Jesús te ama, Él murió por ti, Él pagó por tu pecado, ¿verdad? Con eso es suficiente, hermano, que sembraste una semillita. El día de la visitación de esa persona que va a ser visitada, porque todo el mundo tiene un día de visitación, el día que esa persona sea visitada, se va a acordar, ¿cómo la va a visitar? ¿La va a visitar con cáncer? ¿Va a ser visitada con un problema gigantesco que no va a tener saída? Y aquella palabra que tú le dijiste, Jesús te ama, va a venir a su conciencia nuevamente, y va a clamar a Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que todos los que clamen a Cristo serán salvos. ¡Guau! En otras palabras, no trates de, como dicen en inglés, safe face. No te vayas a tratar de cuidar tanto tú. Si te insultas, pues amén. ¿Y eso qué? Pero sembraste algo en su corazón. ¿A ver? Gloria a Cristo. Y, ¿dónde habita el Señor? El Salmo 132, 13, mira lo que dice. El Salmo 132 dice, que el Señor amó tanto a Sion y que habita en ella, porque la ama a Dios. Dice aquí, ¿no es eso el encuentro para leérselo? Salmo 132. Es precioso. Cuando yo leí eso, yo me di cuenta que había algo bien grande. Gloria a Cristo. Vamos a ver si te da un encuentro para que lo vea. Mira lo que dice. Verso 13. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso para la habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo, vestiré esta salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué te parece lo que hay aquí? Allí haré retornar el poder de David. He dispuesto lámparas ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Más sobre él, florecerá su coronado. ¿Quién es Sion? Vamos a ver quién es Sion. En hebreo, la semana pasada, estábamos hablando de Sion. En hebreo, capítulo 12. Estábamos mirando quién es Sion. Mire bien ahí que dice que amó a Sion y que se mudó a vivir adentro con ella, ¿verdad? Para siempre su habitación es Sion. Capítulo 18 dice, estábamos estudiando la semana pasada, porque no sabéis acercado al monte que se podía palpar y que al día en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que lo vieron rogaron que no se hablara más. Porque no podían. Estos son los israelitas que estaban alrededor del monte Sinaí. Y acuérdense que el monte Sinaí está en Arabia, como dice la Biblia en Galapá. Juan 4.25. No está en la península de Egipto, está en Arabia, en el sur de Arabia. Entonces dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento. Entonces a nosotros, la gente del Nuevo Testamento le dice, sino que tú te has acercado al monte Sion. La iglesia, el monte Sion. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Cómo se llama la iglesia? Jerusalén la celestial. Esa es la que baja del tercer cielo en el capítulo 19. 20. Ven a Sion balando, ¿verdad? Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué te parece? Al Dios y juez de todos. A los espíritus de los justos. Hechos perfectos. Entonces, ¿dónde habita Dios? Habita en Sion. ¿Y quién es Sion? Sion en la iglesia. El reino de los cielos. Pues yo quiero llevarte aquí a Primera de Reyes 13. Porque vamos a ver algo ahí que nos va a enseñar algo más. Un poquito más. Vamos a ver si el Señor nos abre la mente aquí. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Dice aquí, aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betén. Un varón de Dios. Siempre el Señor en el Antiguo Testamento hablaba, tenía un profeta. Y esto es importante. Los profetas del Antiguo Testamento eran más poderosos que los reyes. Más poderosos que los reyes eran los profetas del Antiguo Testamento. Más poderosos que David. Más poderosos que Salomón. Más poderosos que todos los reyes eran los profetas. Eran los que tenían la palabra de Jehová. Aquí Jehová les hablaba. Porque no había palabra escrita. La palabra escrita estaba, como le digo, allá en el tabernáculo y después en el templo, ¿verdad? Pero no tenía acceso la gente. Entonces, Dios levantaba a este varón y vino de Judá a Betén. De Judá a Betén. Este hombre era un judío que viene a Betén donde estaba Jeroboam gobernando diez primos. Y allí tenían un altar. Porque Jeroboam era un rey. Cuando las diez tribus se dividieron. Se dividieron. Porque había un hijo necio de Salomón. Un hombre tan sabio. Tuvo el hijo más necio del mundo. Se llamó Roboam. Y cuando estaban todas las tribus unidas, él dijo, le voy a aumentar los impuestos. Entonces, ya el Señor había, el Padre había determinado separar las tribus. Porque todo el Antiguo Testamento el Señor estuvo escogiendo y desechando. Si usted estudia bien la palabra del Señor, usted se da cuenta que escoge a Judá y desecha la diez tribus. Entonces, este varón viene porque este Jeroboam había sido un rey, un muchacho que no era de la familia real, pero que Dios no levantó, el Señor levantó para dárselo a la diez tribus. Entonces, él no quería que los israelitas, las diez tribus fueran a Judá, porque en Jerusalén estaba el templo. Pero este, por cuestiones políticas, dijo, no, yo les voy a hacer a ustedes altares para que ustedes no tengan que ir a Jerusalén. Esto era por cuestiones políticas. Entonces, le puso un altar en Betel y otro en Dama, a las diez tribus. Allí le puso un becerro a cada uno de esos altares. Le puso un becerro. Y entonces le digo, este es Jehová que los sacó ustedes de Egipto. El becerro ese era uno de los dioses que adoraban en Egipto, en Amonita, los Moabita. Uno que se llamaba, en Egipto se llamaba ese dios, se llamaba Apis, el dios becerro. Entonces, tenía una águila pintada en el lomo y era muy venerado en Egipto. Pero en las otras naciones, en Canaán, en Amon, entre los Moabitas y toda esa gente, se adoraban como Molok o Bahán. Tenía otro nombre, pero era el mismo becerro. Entonces, ahí va, dice aquí, que ese varón de Dios, el Señor lo mandó. Le dijo, vete allí al altar de Jorgoán, porque vamos a hablar, yo voy a hablar allí con él. Entonces, estando Jorgoán junto al altar para quemar incienso, el rey iba a quemar incienso al becerro. Y ese varón vino y se paró al frente de él y que llamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. Es aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Una palabra, una maldición que el Señor le manda, no al pueblo, sino al altar. Al altar que había hecho Jeroboán con el becerro. Él viene y le habla y le dice, altar, altar, sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día hay una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Es aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derrumbará. Mira bien, aquí está diciéndole que van a ser de un hijo de la línea de David que se llamará Josías. Esto se cumplió 278 años más tarde, porque el Señor no trata con el hombre por los añitos que nosotros tenemos aquí. Mira lo que le dice. Es aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti inciensos y sobre ti quemarán huesos de hombre a la altar. Ese bebito vino 278 años más tarde. ¿Por qué el Señor habla aquí de cosas así tan grandes, Tana? Porque el hombre es un ser eterno. Lo que está contado, los años que nosotros contamos, es para este cuerpo físico. El espíritu es eterno, vivirá mientras Dios viva. Esto es para nosotros. Imagínense ustedes, piensen. Piense usted en este mismo rey Jeroboam que hizo estos veces. ¿Cuántos años hace Jesús, que ese Jeroboam está en el infierno? Medite. Esto era el tiempo después de David, imagínense ustedes. Entonces, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar de los beceros, extendió estos humanos desde el altar, dijo, ¡Préndanle! ¡Cójan los besos! Mas la mano que se había extendido contra él, se le secó y no nos pudo interesar. Este Jeroboam fue tan raro. Miren ustedes lo que es la política. Miren ustedes lo que es la política. Él cambió los meses sagrados, los días sagrados. En vez de guardar el séptimo día, guardaban el ocho. Que en la semana siete, en siete días, él hizo un número ocho, por ejemplo, guardarlo también. ¿Ok? Bueno. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, ¡Te pido que juegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada! Y el varón de Dios oró a Jehová y las manos del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, el Señor está usando este varón profeta. Miren ustedes algo muy interesante para que se sepan, para que nos sentamos mejor, nos sintamos mejor. La iglesia del Antiguo Testamento fue redimida como siervos. La iglesia del Nuevo Testamento ha sido redimida como hijos. Hay una gran diferencia entre un esclavo y un hijo. ¿No es cierto? Él dijo que era para siempre, pero el esclavo, pues, termina, ¿verdad? Entonces, el rey le dice, ¡Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo! Pero el varón de Dios dijo al rey, ¡Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar! Porque se me está ordenado, por palabras de Jehová diciendo, ¡No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuera! Esto es algo bien interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!